¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el 565 SD de Shure y les voy a decir todo lo que sé sobre esta belleza en 30 segundos o menos porque los cantantes amamos los micrófonos. ¡Corre tiempo! Lo único que tengo que decir de este micrófono es que... ¡Es el micrófono de Freddie Mercury! ¡Suscríbete al canal! Al cantar hacemos melodías, es decir, sucesiones de notas y el cracking generalmente lo ponemos cuando cambiamos de una nota a otra así... Y no se asusten, cantores, que esto del break vocal no tiene nada que ver con que tus cuerdas vocales se rompan ni nada parecido. Lo que ocurre cuando hacemos un break vocal es que mientras cantamos, nuestras cuerdas vocales se alejan y se aproximan abruptamente creando un corte en el flujo de aire momentáneo, provocando que el sonido no sea continuo como habitualmente ocurriría. El cracking no es peligroso si se hace con una técnica vocal sólida, pero claro, como todo recurso vocal debe hacerse controlado y con moderación. De no poder controlarlo se convierte en un vicio vocal y un vicio vocal a la larga siempre no suena bien, no se siente bien y en algunas ocasiones sí causa complicaciones. Si quieren un video especial sobre vicios vocales y cómo corregirlos, dale like a este video y déjame en los comentarios. Y ahora sí, gente cándora, vamos con los ejercicios para desarrollar un cracking super pro. Ejercicio número 1. Vocal Fry. Paso 1. Relaja tu boca y tu lengua en posición de bostezo, así. Paso número 2. Haz un sonido cómodo como cuando te acabas de levantar así. Al hacer vocal fry, tus cuerdas vocales vibran más lento y se aproximan sutil y amigablemente. Esto es básico para hacer un cracking saludable. Ejercicio número 2. Perrito triste. Ahora imita el sonido de un perrito triste que llora con vocal fry, así. Memoriza el momento justo en que se escuche el corte. Ejercicio número 3. Cambio de nota con cracking. Escoge dos notas cómodas, por ejemplo estas. Re, do. La primera es la que cantarás con tu voz completamente limpia, o sea re. Re, a. Justo en el momento que cambies del re, a do, tienes que integrar el cracking así. Y ya lo tienes. Ahora prueba con una vocalización de dos tonos, ascendente o descendente. Así. No olvides hacer estos ejercicios de 3 a 5 minutos después de hacer una rutina de calentamiento vocal básico que te dejaré por aquí. Gente cantora, eso ha sido todo por hoy. Espero que les sirva mucho este video. Si te gustó dale like y comparte con todos tus amigos cantores. Si tu pasión es cantar y quieres saber todo sobre el mundo del canto, suscríbete a este canal y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Sígueme en Facebook y en Instagram para que estemos más cerquita y les resuelva todas sus dudas. Les mando besitos cantores. Y recuerda, confía en tu voz y a cantar. Bye.